Música Aquí estamos con Fizz, con su mundo de niños, con su escenario de bandas emergentes, con su contenido, con su propósito por segundo año. Música Esto se trata de celebrar un lindo propósito. Hay cosas muy, pero muy buenas que están sucediendo en Uruguay y en la región. En toda Latinoamérica. Música Valorar el trabajo como una herramienta para seguir adelante, para avanzar, para encontrar lo que querés hacer y dedicarte a eso. Música En Tom se logró el objetivo, la voluntad y el resultado de una familia generada en pocas horas. Música La única forma de construir un futuro mejor es diseñarlo. Música Nosotros en Latinoamérica tenemos el desafío de lograr la construcción territorial, la construcción regional en términos de equidad, en términos de justicia social y en términos de dignidad. Música Y que además sea una región que pase a apostar por lo más valioso que tiene, que es su talento, no su talento joven. Música Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por integrar la agenda social y productiva. Eso, a la elaboración de políticas públicas, es a lo que ustedes hacen cuando formulan que es una empresa B. Con toda la lógica de FIST, con toda la lógica de Empresa B, ustedes están perfectamente en un buen camino, con una buena plataforma para tener felicidad y el bien común. Música De eso se trata este festival, de contribuir desde nuestro lado. Con una mirada, con un cambio, con algo mínimo, podemos realmente hacer una diferencia. Música Permitamos al Banco Santander ser parte de la sociedad, de una sociedad más inclusiva y de una mejor sociedad. Música Estar acá es una oportunidad. Todo lo que hacen ustedes en la vida es en base a oportunidades, no las desperdicien. Pero tampoco dejen de dárselas a otros. Espero que hayan disfrutado, que hayan vivido la innovación social y lo que transmitimos. Gracias, totales. Nos vemos el año que viene. Música